Hola a todos, yo soy Sabe y hoy les tengo una mala noticia La serie de Ultimate Team de Road to Primera va a estar frenada por un tiempo Debido a que los servidores de EA andan muy mal Lo que pasa es que cuando vas a buscar a un rival en online, te dicen que no encuentran Y podes estar media hora, una hora buscando y no te encuentran Y eso me está pasando hace dos días a mi Me puse a ver en internet y esto pasa desde la salida del juego Y todavía no hubo solución De fondo estarán viendo los únicos partidos que pude jugar, que fueron dos Y justo cuando me faltaba un partido, que era el partido para ganar el título de la División 10 Pasó este problema Así que va a estar frenada la serie hasta que solucionen esto Vi que los de EA decían que hay que cambiar los puertos de moda y no sé qué cosa Pero todo lo que hicieron no les pasó nada Y después vi una cosa de que tienes que cambiar La gente que te busca para jugar y ahí parece que funciona Eso tengo que probar Ya voy a probar si así me anda y bueno Si así me anda, vamos a continuar con la serie lo más rápido posible Estos dos partidos que están viendo de fondo Yo los gané Y ya conseguí el ascenso a la División 9 Pero me quedan seis partidos restantes Y no, cinco partidos restantes creo O no sé cuánto me quedan Y no puedo seguir jugando la División 9 hasta no ganar el título Así que vamos a tener que esperar Y esperar Y esperar Porque EA en este lanzamiento de FIFA No se puso muy bien la pila con el tema de los servidores Seguro que debe ser por la exageración No, porque hay mucha gente Mucha gente intentando conectarse No lo sé No lo sé qué está pasando con EA Pero espero que lo solucionen lo antes posible Y dicen que ya van a encontrar la solución Pero así dicen Y desde que sale el juego que pasa esto Así que esperemos que todos Esperemos todos que se solucionen lo más rápido posible Así podamos seguir jugando Ultimate Team Todo Y bueno Eh, decepcionado Un poco decepcionado con EA Por esto Y bueno Esperemos que lo logren solucionar lo más rápido posible Así podamos seguir jugando al Ultimate Team Y todo Y temporada también Les mando un saludo a todos Y nos vemos